Acabo de recibir una llamada de emergencia de Troller. Encontró a Elías parado en arrecife viloso. Trata de moverte lo menos posible, Elías. Eso intento, Troller. Eso es lo que intento. ¡Ellidor! Si no nos damos prisa, la marea arrastrará a Elías hasta el arrecife filoso. ¿Cuál es la situación, Troller? Está atascado a esas rocas. Debes levantarlo con mucho cuidado. Un movimiento en falso y su casco se romperá. Solo puedo levantar a Elías por un par de minutos. ¿Qué tal si lo levantas y lo mueves? Antes de empezar, debes soltar ese pedazo de metal, Elías. ¡Pero es el regalo de Gran Blinky! No hay manera de que pueda levantarte con esa cosa a bordo. ¡Oh, no! Elías, eres tú, el regalo. ¡Con todas tus fuerzas, Elinor! ¡Bien hecho, equipo! ¡Bájalo lentamente! ¡Cuidado con las rocas, Elinor! ¡Gracias! ¡De verdad, gracias a todos! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Gracias!